¡Muy buenos días! ¿Qué pasaba en San Martín Texmelucan un 6 de abril de 1953? Con la iniciativa de la directora de la Escuela Federal, Niños Héroes de Chapultepec, de la Colonia Morelos, de San Martín Texmelucan, la profesora Sara Hernández, el ciudadano profesor Abel Bautista, director de Educación Federal en el Estado de Puebla, y el ciudadano Heriberto Genis, presidente municipal, se plantó en la escuela un árbol que conmemoraba el Día del Árbol y el Año de Hidalgo. Al roble sembrado se le denominó Árbol Miguel Hidalgo y Costilla, que sería el símbolo de amor al Padre de la Patria. Esto pasaba en San Martín Texmelucan un 6 de abril de 1953.